... Momento de titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NADR Radio. Departamento Periodístico de FM 103.9. Ni presente ni ausente. Estado culpable. Mientras la cantidad de suicidios se sucede sistemáticamente en las últimas semanas en todo el distrito, los concejales aprobaron una demagógica declaración de emergencia en salud mental que no proporciona ninguna herramienta válida para abordar la problemática. La, 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 la y más, la. Intiendas o derechas, todos quieren pastel. Cumplid con vuestro deber. Vale recordar que en el último mes al menos 7 personas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años, decidieron quitarse sus vidas y merced a la intervención de los vecinos, dos desistieron de consumar el propósito. A todo esto, las quejas, el descontento y el malestar de gran parte de la comunidad se visibilizan a diario debido a la desatención del Estado en el tema. Convocación de cabecera La silla en la vereda y la radio ha vivido equivocada, los dos recientes libros de prosas poética y de prensa, respectivamente, escritos por nuestro director periodístico, Gustavo Calle, se encuentran a la venta solo en nuestra emisora, en un lanzamiento promocional de NDR Ediciones. Galardonados por una empresa editorial porteña, ambos se adquieren a un valor de 3.000 pesos, contactándose por WhatsApp al 2257-548827 o acercándose personalmente a NDR Radio, Catamarca, 3551 San Bernardo, todos los días, de 10 a 22. No llega ni a banquito. Los cajeros automáticos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal San Bernardo, se hallaban ayer fuera de servicio, privando a los usuarios de disponer de su dinero. La situación se vio más complicada aún, pues en la víspera, la entidad crediticia volvió a perjudicar al público, realizando un paro por 24 horas. A esto, se suma que mañana viernes, habrá asueto decretado por el Gobierno de la Nación. Como ocurre en cada inicio de temporada veraniega, las irregularidades y los despropósitos conforman las cualidades más salientes de la banca estatal bonaerense. Más información ingresando a www.enadarrradio.com.ar www.enadarrradio.com.ar www.enadarradio.com.ar www.enadarradio.com.ar ¡Gracias!